Estamos navegando hacia Cabo Marshall en el volcán Wolfenestla Isabela, espectacular erupción, estamos viendo esto ya por tres horas aproximadamente. La erupción tiene lugar en el flanco Sino en el 63 y anterior a eso en el Tortugas Tipo Montura y el volcán. Entonces afortunadamente el flujo helado parece que no llegará a ese lugar. Espectacular amanecer en Galápagos. Pero no ha habido una erupción desde la caldera principal que es lo que estamos viendo hoy día desde el 1801 aproximadamente.